Muy posiblemente este sea el último video que haga sobre Gentoo Linux, por lo menos en esta configuración que tengo en el portátil Hewlett Packard ProBook 430G3. Voy a abrir aquí como siempre el resumen con NeoFetch. Agradecer a Natalia, Gabriel y Guasín que me ayudaron bastante en la configuración. Tengo Gentoo Linux 64 bits en el Hewlett Packard ProBook 430G3 con el kernel 6.6. Voy a resumir un poco mi experiencia instalando, configurando y utilizando Gentoo Linux en estos casi dos meses, que fue septiembre y octubre. Y también voy a dejar varios datos técnicos y las configuraciones definitivas de los archivos, lo que llaman las flags o las banderas. Para empezar hice una instalación al estilo Frankenstein en el que mezclaba paquetes compilados, paquetes flatpack, paquetes binarios. Y recientemente también le combiné o instalé algunas aplicaciones usando los paquetes Nix. Observen que aquí tenemos 894 dice paquetes Emerge. Es decir, estos son los paquetes de los repositorios de Gentoo. Aunque aquí deben estar muchos paquetes binarios, tenemos 371 paquetes que dicen Nix User, 53 paquetes dicen Nix Default y 54 paquetes de Flatpack. La prioridad de esta instalación y de hacer esta combinación era que la instalación y las actualizaciones posteriores fueran lo más rápido posible, sacrificando un poco el desempeño. Recuerden que tenemos un Intel i5 de sexta generación, solamente 4 hilos, 2.8 GHz y 10 GB de memoria RAM DDR3. Y ya lo había intentado antes en que instalaba solamente paquetes de repositorio oficial de Gentoo Linux. Y cuando se hacía una actualización, estas actualizaciones podrían demorar 5, 6, 7 horas o a veces mediodía. En cambio, con esta combinación, la instalación en total puede terminar en unas 4 horas, digamos, de trabajo completo. El entorno de escritorio y todo configurado puede terminar en unas 3 o 4 horas. Y después las actualizaciones, lo máximo que me he demorado en alguna actualización ha sido 2 horas. Yo empecé con una instalación mínima que expliqué en detalle en 3 videos que se pueden ver, por supuesto, en este canal. Y luego empecé a hacer la instalación del entorno de escritorio XFCE y configuré Pulse Audio como el sistema de sonido. También tengo algunos videos sobre esta configuración. Luego probé a configurar algunos gestores de ventana como Qtile, DWM y BSPWM. Este último, que es BSPWM, es el que quedó mejor configurado y es el que, por supuesto, estoy mostrando en este momento en el video. Ya voy a detallar más o menos cómo hice esto. Entonces, la mayoría de aplicaciones gráficas las instalé con paquetes Flatpak. Si aquí diera un Flatpak List, aquí tenemos todas las aplicaciones que instalé utilizando paquetes Flatpak. Tenemos Discord, Google Chrome, OBS Studio, Sayonara, Steam, Obsidian, Blender. Prácticamente todas las aplicaciones gráficas las instalé utilizando paquetería de Flatpak. Cadding Live, LibreOffice, VLC, Ristretto, en fin. Algo que también configuré fue QEMU y VIR Manager para las máquinas virtuales. Es decir, aquí yo puedo abrir VIR Manager. VIR Manager, gestor de máquinas virtuales. Hice la instalación y configuración de VIR Manager y QEMU. Esto quedó bien configurado. A QEMU en particular tuve que modificarle varias banderas o varios flags para que VIR Manager permitiera crear máquinas virtuales con OpenGL y soporte 3D. Es decir, recuerdo una que estaba trabajando que era NixOS, por ejemplo. Si yo le daba por aquí a NixOS, en VIR Manager quedó con aceleración 3D configurada y en el Monitor Spice quedó con OpenGL. Es decir, esto tuve que modificarlo modificando la configuración o la instalación que se hacía por defecto de QEMU. Porque el error que daba era que decía que el paquete QEMU que se utilizaba con paquete binario inicialmente, ese no soportaba OpenGL o esto otro de aceleración 3D. Ok, voy a seguir leyendo por aquí que tengo un script. Dice, inicialmente instalé QEMU y VIR Manager sin especificar las banderas, así que muchos paquetes se instalaron desde los binarios. Pero una vez que arrancaba VIR Manager y trataba de crear una máquina con 3D, decía que los binarios no soportaban esta opción de 3D y de OpenGL. Entonces, lo que tuve que hacer fue modificar algunas banderas de QEMU y ya se reinstaló o compiló nuevamente algunos paquetes para que funcionara como tal VIR Manager. Perfecto. Algo adicional es que inicialmente instalé el entorno de escritorio XFCE para comparar Gentoo Linux con Alpine Linux, que fueron algunos videos que hice en septiembre y octubre. Pero después probé algunos gestores de ventana, como dije. Y el que mejor funcionó es este que es VSPWM. Entonces, este gestor de ventanas VSPWM, vamos a abrir nuevamente. Este, estos .files los configuré con unos .files que probé el año pasado en Linux Debian y que los tenía en GitLab. Le hice solo unos pequeños cambios que yo recuerde. Voy a ir a cd.config.ls. Creo que solamente si ingresaba a Rofi. Aquí yo tenía un script para el apagado del equipo que se llama PowerMenu. Si doy un nbin, PowerMenu. Creo que por aquí al final, como Gentoo Linux utiliza OpenRC, tuve que modificar este archivo para dar comandos y que pudiera apagar el equipo con OpenRC. Estos, nada más. Solo está aquí usualmente en SystemD diría SystemCTLReboot. En OpenRC dice LoginCTLReboot. Y el apagado dice LoginCTLPowerOff. Creo que es todo lo que le cambié, nada más. Ok. Voy a mostrar ahora algunos archivos de configuración. Entonces, el archivo principal de configuración de Gentoo Linux es un archivo que se encuentra en cd.etc.portage. Y el archivo se llama make.conf. Este archivo de aquí, make.conf. De nuevo vamos a dar un sudo nbim.make.conf. La super contraseña complicada. Entonces, este fue el primer archivo que... O este es el archivo principal con que se configura o se hace la instalación básica. Por ejemplo, aquí se configura con esta línea, se configura el procesador, el tipo de procesador, las banderas. Hay cosas, por supuesto, que no entiendo muy bien. Pero dejo este archivo. Tal vez me sirva a mí en el futuro. Aquí se configura para que se haga la compilación con los cuatro hilos disponibles. Menos J4 menos L4. Esto es para que funcione el sistema EFI. Esto es para que acepte todas las licencias que tengamos... Que se instalen paquetes que no sean libres. Entonces, esta parte de aquí creo que era... Bueno, algunas banderas. Estas son banderas globales. Python, X, E-Login, D, D-Bus. Pulse audio. Recuerdo que aquí al comienzo había puesto E-Bus. Muchas gracias a Natalia por su corrección. Y aquí en Videocards, Intel, que es en este caso dispositivo de entrada. Lib Input para que acepte el mouse y el teclado. Esto que está aquí, no recuerdo por qué tuve que dejarlo. Python 3.10, Python 3.11 y 3.12. No sé si ya salió el 3.13. No tengo ni idea. Y eso es todo. Dice agregar la opción. Esto fue lo que explicó también Natasha. Dijo que ella desconfiguraba esto de aquí. Ok. Y creería que eso es todo. Esa es toda la configuración del archivo principal de configuración. Nos salimos. Ok. Este archivo make.conf define las banderas o las flags en forma globales del sistema. Pero adicional a eso, también algunas aplicaciones deben tener unas banderas en forma local. Es decir, unas banderas para algunas aplicaciones en especial. Y eso está en el subdirectorio package.use. CD package.use.ls. Entonces, aquí están estos archivos. La mayoría de estos archivos los he ido configurando manualmente a medida que instalaba aplicaciones. Vamos a... Estos sí son más pequeños. De algunos. Tenemos catDNS más. Solamente dice que necesita la bandera script. Otro sería el del group. Que necesita mount. Hay otro que es installkernel. Installkernel. Installkernel se utiliza... Utiliza dragcut. Y creo que por esto, por ejemplo, este valor que está aquí, si se llena, lo configura o lo agrega en forma automática a medida que uno va haciendo alguna actualización. Cuando aparezca este comentario aquí, significa que esto, cuando estaba haciendo el hostprover, lo agregó el sistema en forma automática. El otro sería... El otro sería... Vamos en... Installkernel. Cat. Package keywords. Aquí solamente estoy configurando para Qtile, pulse audio y este que está aquí. Este es la virgunila. El símbolo que está arriba de la ñ. Aunque creo que Qtile al final no me quedó bien. Ok. Package. Y este de aquí, CatQM, este fue uno de los más complicados. Estas banderas que están aquí son las que finalmente me permitieron utilizar VirManager con 3D y con OpenGL. USB, reddit, redir, spice, OpenGL, VirGL. Este creo que me lo... También esto... Gracias de nuevo a Natalia y a Gabriel por su explicación. Creo que ahí estamos. Ah, bueno. Otro más. Qtile. Aunque Qtile creo que al final me falló. Ok. Ok. Para instalar Qtile necesitaba estos dos. Fueron estas dos banderas de aquí. Finalmente las funcionaron más o menos con Qtile. Y solamente... Ah, bueno. Este de aquí de XFCE. Este sí se ha estado actualizando o agregando a toda hora. Creo que yo empecé nada más con este. Esto fue lo único que yo le puse. Y todo lo demás que está aquí. Todo esto... Se está actualizando. Se está agregando en forma automática. Es posible que hayan algunas banderas repetidas. Me imagino. No estoy muy seguro. Ok. Bueno, por aquí hay algunas que las quité. Estaba intentando instalar algo adicional. Y de un momento a otro dijo que necesitaba System D. Pero esto utiliza OpenRC. Es decir, cuando intenté instalar algo de por aquí adicional. Empezó a necesitar agregar estas banderas. Y ya después me dio un error. Así que al final dejé todo esto con comentarios. Listo. Continuamos con la super explicación. Para actualizar el sistema como tal. Yo doy casi que... O solo necesito dar dos comandos. Estos dos comandos son los siguientes. Voy a ingresar como superusuario. Su menos. Entonces, los dos comandos que doy normalmente. El primero es emaint menos menos autosync. emaint espacio menos menos autosync. Este primero actualiza todos los repositorios. Espero. Ok. Ahí terminó el primer comando de sincronización. Y ya el comando como tal para actualizar el sistema. Es el comando emerge. Menos. U minúscula. D mayúscula. U mayúscula. A minúscula. V minúscula. Menos menos. Width. Guión medio. B. Depths. Igual. Yes. Y aquí debemos dar. Arroba. Word. Para que se actualice todo el sistema. Todo el mundo. Creo que así lo escribí bien. Aquí lo escribí mal. Aquí es. U minúscula. D mayúscula. U mayúscula. A. Y V. Cada uno de estos significa algo. Pero este es el. Este en sí es el comando que mejor me ha funcionado. Por la combinación que tengo de paquetes binarios y paquetes compilados. Ok. Normalmente esto debería empezar. Pero vamos a cancelarlo. Cancelando esta actualización. En fin. Y ya de vez en cuando tengo que dar otro comando adicional que es dispatch menos conf. Dispatch menos conf. Que es para que verifique todas las banderas. O que verifique todos los archivos de configuración. Y de vez en cuando aquí me da algunos errores. O me dice que algunos archivos haya. O que hay algunas configuraciones de archivos nuevos. Normalmente lo que hago para todo es darle la opción U. De que acepte la versión más reciente. Ok. Listo. Entonces. Bueno. Esto en sí va a ser. Criar. Un resumen tal vez para mí. Vamos a dar. Un LS. Aquí tenía un historial de los primeros 500. Comandos o 400 comandos que di al empezar. Entonces. Vamos a dar aquí un. GRREP. Emerge. A este archivo. Y también vamos a hacer un. GRREP. Ask. Para ver todas las aplicaciones que se han instalado. O todas las aplicaciones que he instalado. En este. En este sistema. Dice. NeoFetch. VTOP. Terminus. Font. Todo esto es lo que he instalado. Hay. Deben haber algunos archivos. O algunos comandos. Que dan error. O algo así. Pero aquí está un resumen. De todo lo que instalé al comienzo. Y también podemos dar algo similar con este comando. History. GRREP. Emerge. GRREP. As. Así puede servir. Ahí está. Esto sería. Hasta. S. X. H. K. D. Más o menos. Deben estar casi todos los comandos. Todo lo que yo instalé. Este. Aquí empataría con este. Con Rofi. Es decir. A partir del 166. Sería lo nuevo. Perfecto. Todos los paquetes que he instalado. En esta configuración. Una vez más. Un resumen solo para mí. Un resumen solo para mí. Ahí está. Todo lo que he instalado. Creo que este me dio error. No estoy seguro. En fin. Por aquí. Intenté instalar SnapD. SnapD. Y esto. Creo que da error. O esto decía. Que tenía que instalar SystemD. Ese. Creo que por. Por esto último. Que intenté aquí. Es que el sistema. Está un poco ya. Fallando. Ok. El gestor de ventanas. Que configure. Es. B. S. P. W. M. Como dije. Estoy utilizando. Los. Dot. Files. Que había configurado. En Linux Debian. Linux Debian 12. El año pasado. Configure casi que lo mínimo. O lo esencial. Voy a ir a. CD. Config. Y aquí doy un. De esto. De BSPWM. Por supuesto. Está. BSPWM. Que es el gestor de ventanas. SXHKD. Que sería. La aplicación para que acepte los atajos de teclado. Rofi. Rofi es la aplicación que me permite lanzar más aplicaciones. Esta que está aquí sería hace con Rofi. Y también con Rofi. Tenía este pequeño script. Para cerrar sesión. Reiniciar y apagar. Este fue el archivo que les mostré al comienzo. Lo vuelvo a mostrar. Ls. CADPOWERMENU. Aquí. Al final del archivo. PowerMenu. Solamente modifique. Estas líneas. Para poder apagar el sistema. Con OpenRC. C. Ok. La barra que está aquí en la parte de abajo. Se hace con Polybar. Polybar es la barra de aquí. Y esto tiene este menú de aquí. Que se hace con JGMenu. Este menú de aquí. Es con JGMenu. Este de acá. Precisamente cuando. Cuando intenté buscar JGMenu en Gentu Linux. No lo encontré digamos en los repositorios oficiales. Y por esa razón entonces fue que instalé la paquetería en el Nix. Para poder instalar JGMenu. Es decir. Por ejemplo. Si yo doy un History. Y aquí doy un GR. Creo que es así. Nix. Nix. Aquí está. Dice que instalé JGMenu. Con este comando de aquí. Es posible que hayan otras aplicaciones. Que también instalé con JGMenu. Con paquetería Nix. Por ejemplo. Nix. 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 Después instalé. Amber. Nix. 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 Instale W. Logout. Creo. Ya no estoy seguro. Pero. W. Logout. Como tal. No me está funcionando muy bien. Es decir. Si yo intento salirme. Creo que era así. Con W. Logout. Este sería el menú de salida de W. Logout. No me gustó. Entonces. Por eso dejé. Este menú de siempre. Que hago. Que lo hago con. 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 Rofi. Este menú sencillo. Este script sencillo. Ok. Creería que eso es toda la configuración que he hecho de VSPWM o de Gen2Linux en el computador. Ahí está. Creería que ya esa es toda la configuración que he hecho de Gen2Linux. Una explicación bastante parcial. No tengo todavía muy claro que fue lo que hice. Nuevamente agradecer a Natalia, Gabriel y Guasín. Que me ayudaron bastante en la configuración. En la configuración de Gen2Linux en estos dos meses. Pero bueno. Creo que ha llegado a su fin esta configuración. Próximamente instalaremos algo más. Dejaré esto unos dos días más. Por si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Y ahora sí lo borraremos. Exit y exit. Terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!